El robo de este tráiler que transportaba Línea Blanca provocó la movilización de policías municipales de Puebla y Cuatlancingo. De acuerdo con las autoridades, el tráiler fue robado en la caseta de Amozoc. Cuando el chofer bajó la velocidad, fue interceptado por dos hombres armados. De ahí, los presuntos ladrones se dirigieron a San Lorenzo en Mecatla, donde descargaron casi medio millón de pesos en mercancía. La empresa denunció este movimiento extraño, por lo que policías de Cuatlancingo identificaron el tráiler y comenzaron con la persecución. Al llegar al periférico de Puebla, se sumaron policías municipales de esa ciudad. Ya en el periférico, policías de Puebla intentaron cerrarle el paso colocando una patrulla municipal en medio de la avenida. Sin embargo, los ladrones no pararon y chocaron contra ella. Esto hizo que perdieran el control del tráiler y se estrellaran con los bloques de cemento que dividen la vía. El tráiler pasó al sentido contrario del periférico y chocó con un suru negro. En medio del periférico, un par de ciclistas estuvieron a un metro de cero atropellados. Los dos asaltantes fueron detenidos. Un policía que estaba en la patrulla. ¿Quién habrá tomado la decisión de poner una patrulla para detener a un tráiler que venía a esa velocidad? Bueno, uno de los policías que estaba ahí resultó herido y las tres personas que iban en el suru negro también están heridas.